Luz, cámara, acción, acción. Hoy presentamos a Mayanida, yupi, pero no es así porque tiene un rostro muy elegante como lo puede ver. Bueno, como se ve, es un rostro muy elegante, ¿no? Me encanta que estás haciendo, ¿sí? Y no son tres rostros. Tengo dos rostros encima. Tengo este, y otro chiquito. Quiero calcar todas las canciones de una ficha. Oh, 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 it's magic. You know, Nabufoli is that so. Yeah, Nabufoli is that so. Esto es el techo de la cabeza, pero no sé quién dice Shakira o Selena. Bueno, Shakira porque ya alguien sabe, y sabe, bueno, antes de los noticinos. ¿Quieren coca? No, ustedes pueden ver aquí, solo me están viendo. Y ahora está , puedes ver aquí, vamos. Ok, vamos a ver aquí, hola. Bueno misιos y hola. …g載. Va a haber algo pequeño comienzo. Gracias.